Trazos y letras Somos Cultura Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando una agradable tarde. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Adriana Jiménez y me complace darles la bienvenida a una emisión más de su programa cultural Trazos y Letras, donde todos somos cultura. Como todos los martes, hoy le tenemos un programa especial, que estoy segura les encantará. Hoy estaremos hablando de la pintura en Tabasco, a propósito que este jueves, 21 de septiembre, es el Día del Artista Plástico. Estas increíbles personas que nos inspiran y nos transmiten emociones a través de los trazos. Para esto les tenemos preparada una cápsula introductoria. Acompáñenme a verla y conozcamos un poco más de estos maravillosos artistas. Calor, lluvia, verde, bochorno, pantanoso, extraño, hermoso. Características que hacen de Tabasco el objeto de inspiración de artistas, quienes con una pincelada inmortalizan sus colores y sus texturas. El arte en Tabasco se manifiesta en múltiples formas. Se baila, se canta, se escribe, se actúa. Pero no olvidamos que también se pinta, se traza y se dibuja. Las líneas delgadas de un artista tabasqueño bien pueden ser las gotas frescas de los meses de enero y febrero o los cabellos secos de mayo a agosto. El ancho de una pincelada puede venir de la fuerza del Grijalva o de las enormes y grises nubes de septiembre. La inspiración se vuelve infinita, es inagotable, trasciende y se materializa en el tiempo y el espacio. Las temáticas en la pintura tabasqueña bien pueden ser evocadoras de la cultura regional, exaltar el folclor choco, recordarnos coloridas estampas locales y citar tropicales pasajes históricos. Pero del mismo modo en que se presenta regional y arraigada a las costumbres, la pintura puede crear mundos desconocidos, personajes ajenos a nuestro recuerdo, construir caminos inexplorados, ciudades lejanas, paisajes impredecibles. Porque la pintura refleja lo real, construye lo abstracto, experimenta lo surreal. El límite en la pintura es el que el artista se coloque a sí mismo, el arte. La pintura y la obra tabasqueña podrán no representar un escenario conocido, pero su creación viene desde la selva, los pantanos, el mosquito, las mañanas con café, los manglares y los cacautales. La pintura viene de un infierno verde, de un edén, guión por Aldo Torres Centella. El arte ha sido un medio de expresión que ha trascendido a través de los tiempos y de ello han surgido grandes personajes que nos han hecho emocionarnos con cada una de sus obras. Nos acompañan en el estudio un invitado muy especial, él nos hablará de la importancia que ha tenido estas manifestaciones artísticas en Tabasco. Él es Tomás Mejía, un artista plástico de gran relevancia en el estadio, por lo que estará conversando con el maestro Hugo Ángulo Fuentes, productor y conductor de Trazos y Letras. Maestro Hugo, continuamos con usted. Muchas gracias Adriana, buenas tardes a todo el teleauditorio que nos acompaña en Trazos y Letras. Estoy muy contento, pero también un poco afligido, bastante afligido por los acontecimientos de hoy a mediodía. mandamos un abrazo grande para toda la gente que está sufriendo en nuestro país, en distintas entidades. Y pues bueno, también me encanta estar acompañado hoy del maestro Tomás Mejía. Tomás Mejía es un artista plástico muy completo, reconocido ya a nivel nacional, internacional, es uno de los principales representantes de la pintura, como tabasqueño. Voy a permitirme leer parte de la semblanza, pero antes que todo, bienvenido eres a este programa Tomás. Gracias por invitarnos y bueno, compartir lo que hemos vivido en este instante de nuestra trayectoria, que bueno, hoy, como comentaba, es un momento difícil para México, todo lo que está pasando y doloroso. Yo cuando te hablé hace rato, me decía, bueno, ¿será que se va a transmitir? Yo me quedé contraria igual como tú y pues anteriormente ya vivimos este momento difícil también nosotros tabasqueños, que nunca se había sucedido. Y bueno, sí bastante preocupado y muchos amigos en la Ciudad de México, artistas y comunicándonos y todo eso. La fortuna es que están bien, pero muy nerviosos, muy temerosos de que vuelva a suceder y que pase más grave. Y bueno, eso es inevitable sentirlo, ese sentimiento como artista y comparto lo mismo, un abrazo enorme para todos los amigos allá en la Ciudad de México y Oaxaca y Chiapas que están viviendo dolorosos momentos. Y aquí estamos, pues, para narrar un poco de la historia del arte en este caso, que nos has invitado con mucho gusto a venir aquí a este programa y que se hagan estos programas es importantísimo para nosotros los artistas porque podemos hablar del sentido del arte como transmisión, como un lenguaje. Eso es. Pues, en el caso del maestro Tomás Mejía, él es tabasqueño, lo decíamos hace unos instantes, inició sus estudios en la Casa de Artes José Gorostiza con el escultor y pintor Gustavo Piedras Vargas, esto ya en 1991. En sus cuadros y esculturas se puede apreciar el rescate histórico de las identidades y manifestaciones de la cultura popular semiurbana. El maestro Mejía ha hecho escultura, por lo menos tres obras escultóricas, cinco murales, entre ellos, aquí en nuestra Casa de Estudios tenemos el lenguaje del universo, ahí en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, nueve exposiciones, por lo menos colectivas, es un artista que sabe trabajar en conjunto, es algo que se debe seguir rescatando, catorce exposiciones, igual, por lo menos exposiciones individuales, reconocimientos y becas, ha tenido cinco, al menos registradas, en el 94, la del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco, en 1998, en el Programa de Culturas Populares, en el 2001, becado por el Colegio de Artes de Tabasco, en la Escultura, en el 2004 también recibió el premio en la disciplina de pintura, reconocimiento de artes plásticas en el Festival Cultural Cárdenas 2004, en el 2012, la presentación del libro El Lenguaje del Universo, dentro de los festejos de la Semana de Juárez, trabajos realizados, por lo menos catorce, desde la fecha que ya mencioné, hasta la actualidad. Bienvenido, Maestro Tomás Mejía, y pues, entrando directamente en materia, quisiera que nos ofrecieras una valoración del estado actual de la pintura en Tabasco. Bueno, la historia de Tabasco, en el desarrollo con la llegada de la industria petrolera, creció muy rápido en lo que es la arquitectura, la economía, mejoró mucho en las carreteras, y todo esto, pero algunas cosas en el sentido, en el caso de la cultura, no se usó, no hubo la oportunidad de dar una formación. Entonces, la cultura en Tabasco, en el caso de las artes plásticas, bueno, en casi todas las áreas, ha quedado descontinuada en ese sentido, no ha habido un crecimiento total, y son pocos los espacios donde podemos llegar a tomar clases en Tabasco. Entonces, hay muy pocos espacios, y que es necesario un desarrollo mayor de infraestructura y de conocimiento para los tabasqueños. Entonces, la mayor parte de los artistas han sido formados de una manera intuitiva en ocasiones, y algunos talleres. La mayor parte de las formaciones en Tabasco ha sido por talleres, y los que no, tuvieron que viajar a la Ciudad de México o hacer otras especialidades fuera. En el caso mío, yo me quedé aquí en Tabasco, tuve la fortuna en el proyecto de algún cultural que hubo en el gobierno de González, pero que se hicieron los edificios, se trajeron maestros de fuera en el sentido de teatro, danza, música, artistas internacionales, maestros de diferentes países, de Alemania, de Cuba, de Estados Unidos, argentinos, de la Ciudad de México, y es cuando yo encontré, en la última etapa de este proyecto, me encontré con el maestro Gustavo Piedra, que es de la Universidad de San Carlos, y estuve con él seis años estudiando, entonces, prácticamente recibí muchos conocimientos académicos. Tuve la fortuna de continuar con él, porque era un taller abierto, pero creo que yo lo forcé a que me diera prácticamente académico el proyecto, porque no me iba, no me iba. Año tras año seguía yo estando ahí, entonces, normalmente llegaban los alumnos y se iban, se dispersaban, y yo no, de una cantidad, fue una pasión enorme. Y soy de los únicos que quedaron de esos grupos, en los cuales mucha gente llegó, o sea, habían doctores, ingenieros, arquitectos que querían tomar clases ahí, y quedaron un año y se iban. De los artistas, bueno, dentro de lo que cabemos, como mencionar, como artista, somos los que quedamos, porque la mayor parte se retiró. Y así como yo, hay muchos artistas o pintores que están así de esa manera, que han desarrollado una carrera, pero no profesional completa, son talleres autodidacta, pero algunos solamente por maestros menores que le enseñaron a pintar. Y eso se ve en la obra plástica. Hay artistas que no tienen técnicas profesionales para aplicar los materiales, y no saben ni siquiera cómo, qué están haciendo. Simplemente pintan un cuadro. Ellos están resolviendo a como ellos creen. Es importante ese conocimiento. En mi caso, yo toco técnicas diversas, y en mis cuadros se puede ver una especialización desde un dibujo, manchas, veladura, estructuras técnicas, desde composición hasta texturas, acabados con materiales, las hacer con pincel, con espátulas, escrafiados, rayados. Bueno, hay una gran diversidad. Entonces, el arte es como divertirse, con diversidad de material. Entonces, sí, hay mucho que falta en ese sentido. Eso es. Bien, nos vamos a ir a un corte promocional, y enseguida vamos a retomar un poquito más a profundidad las propuestas, las propuestas que los artistas plásticos se están compartiendo hacia la comunidad tabasqueña. Recuerda que estamos en Trazos y Letras, Somos Cultura, estamos transmitiendo por el canal 35.1, también por el canal 9 de Televisión Privada, o en www.ujat.mx. Vamos a una pausa. Gracias por seguir con nosotros aquí en Trazos y Letras, programa cultural de Televisión Universitaria, programa de la dirección de difusión cultural de esta casa de estudios. Seguimos conversando con el maestro Tomás Mejía. Tomás, ahora, hace rato hablábamos de ese panorama formativo, académico, pero ahora hablemos del concepto, del concepto de la aportación conceptual de los trabajos, de las obras en Tabasco. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo podrías describir este panorama? Bueno, en ese sentido, lo que tenemos es colorido. El color en Tabasco, en los artistas es múltiple, la vegetación, la flora, la fauna, la belleza, el sol, los atardeceres, todo el paisaje en sí. Es una constante. Es una constante que se repite en cada uno de nosotros. Entonces, eso es importantísimo mencionarlo, porque es lo que identifica a Tabasco en la plástica, a nivel nacional e internacional. Cuando tú viajas llevando obra de aquí que es inspirado, ellos preguntan si estos colores son reales, si este paisaje es real, esta vegetación tiene esa intensidad o simplemente es un origen surrealista. Entonces, da risa, pero nosotros lo convivimos, lo tenemos y lo plasmamos. Esa parte primaria de pintar el paisaje, creo que a Tabasco se le reconoce por sus paisajes, de los guayacanes, framboyanes, las lagunas, todos esos elementos creativos que habitan, y todavía la flor y la fauna, que es muy abundante. Pero ya en la concepción total de la obra, la conceptualización es donde hay una carencia de ese sentido. Son pocos los artistas que nos metemos ese profundo sentimiento de aportar conceptos, ideas y mundos surrealistas o tendencias artísticas. Ahí ya es más complicado porque necesitas una preparación técnica, conceptual e histórica e intelectual. O sea, necesita prepararse el artista. Y muchos de los artistas no buscan ese acercamiento a la cultura de las artes, en el sentido de las letras, o de la investigación, o la literatura, o la danza, el teatro. Una combinación total de las artes. Y el artista que sí lo buscamos, creo que nos da un campo mayor de desarrollo en nuestra obra. Y se ve en cada uno de los cuadros. Hay artistas que logran esa búsqueda y llegan hasta la abstracción, que es un concepto más profundo todavía de la expresión artística. Entonces, los que llegamos a ese punto es porque estamos buscando nuevas técnicas, tendencias, estudios y materiales. Pero sigue inspirándonos Tabasco. Pero ya desde un concepto más globalizado, más interactuando con el mundo, con los demás movimientos artísticos. Estos elementos de la naturaleza, los grandes colores, la brillantez del sol tabasqueño, a través de estas técnicas o estos conocimientos, podrán decirse de otra manera. Sí, claro. Sí, porque se vuelve ya un elemento conceptual. No simplemente ya como forma. Como bien lo dijiste, es color. Ya no ves al sol de Tabasco, un sol radiante, sino ves las matices. Entonces, comentas, me lo han dicho. Esos colores tan intensos, ¿dónde salen? Esos naranjas, sepias, los rojos. Le digo, es el sol de Tabasco. Ese profundo sol que nos despierta y que nos despide con esos atardeceres bellísimos que es hermoso y se abstrae. Entonces, ahí te das cuenta que tienes muchos elementos artísticos para llevarlos a cabo en la obra. Y te permite también hablar de un lenguaje profundo del espíritu como ser humano, cómo compartes ese sol brillante que tienes en la tierra de Tabasco. Es una intensidad tan profunda que dices, estoy en el paraíso, estoy en Ledenos. En cuanto a temáticas, en esa misma línea, ¿cuál es tu visión prospectiva de la pintura en Tabasco? ¿Hacia dónde, hacia qué proyectos estarán incursionando los colegas, los compañeros artistas? Creo que bastante importante es eso que está pasando porque hemos visto ya algunas tendencias en los artistas que se está explorando ya, no solamente el paisaje, sino estamos explorando formas nuevas, abstracción o expresionismo contemporáneo. En el caso de la escultura es muy poca, pero también hay otros artistas que están trabajando ya estos materiales como el barro, el yeso y hasta el bronce. Entonces, en el caso, muy importante mencionar a Marco Tulio Lamoye, que es uno de los artistas que va a la punta como parte del conocimiento artístico, como uno de los artistas que yo cuando estaba estudiando ya estaba en los libros, como una manifestación importante de artista. Entonces, como tabasqueño, es como un preámbulo a decir, Tabasco tiene capacidades para crear obra de buen nivel a nivel internacional, pero necesitamos una preparación, necesitamos un conocimiento. Y es importante que nos acerquemos a ello y que podamos unificar esto para que nosotros mismos solicitemos que haya una especialización del arte aquí, profesionalizarlo. Y no solamente es la expresión plástica como tal, como yo pinto bonito, sino la preparación técnica, materiales y cómo las tendencias artísticas nos ayudarían a desenvolver y a inspirar, que esta inspiración de Tabasco lo podamos narrar de otra manera, de otro lenguaje más profundo. ¿Entre toda la comunidad de artistas plásticos ya hay suficiente trabajo como para que entre ellos mismos surjan maestros para nuevas generaciones? Claro que sí los hay. La preocupación es la preparación. No estamos listos quizás para entrar a ese último momento. Si vamos a hablar de la historia de los grandes maestros que han habido, que fueron los en pasado, Fontanelli, Férido Castillo, por mencionar algunos, ellos estaban en clases, pero era su forma de dar clases de esa época. Ahorita se ha cambiado esa modificación teórica, conceptual y pedagógica. Entonces necesitamos artistas que son de las nuevas vanguardias, que necesita que Tabasco cambie esa modificación del clásico paisaje, sino que se vaya a una conceptualización más profunda. Todas las expresiones artísticas son hermosas, todas las tendencias, pero Tabasco puede ser llamado a una importante. Ya ahorita se le conoce, tenemos interacción con Chiapas, Campeche, Veracruz, Yucatán, hacemos intercambios con esos mismos artistas. Eso a través de los encuentros de artes plásticas que han oído, nos han funcionado mucho, han ayudado mucho a interactuar, y esos cursos que se han dado, nos han permitido visualizar también otras expresiones. Es necesario la pedagogía, es necesario el aprendizaje teórico y práctico de las artes, tanto en materiales como conceptualización. Entonces, Tabasco sí es reconocido. Cuando ellos llegan, los artistas de fuera, se sorprenden de la calidad también artística. Aunque hay críticas muy fuertes, porque obviamente que estamos muy atrasados en el sentido a nivel nacional, hay críticas que hablan del mal dibujo, de la mala composición, pero lo que los sobresalta es las formas. Y mucho he visto cuando volvó a ver las obras de algunos artistas que han estado aquí en Tabasco, que ha sido influenciado Tabasco a ellos, les ha dado esa también creatividad. Y se han llevado las iguanas, las tortugas, y las ves en su obra ya cuando están en México, en Oaxaca, y ves esas expresiones y dices, si hay influencias. Es necesario hacer sus encuentros para que esa participación, esa comunidad intercambie conocimientos y también las formas de vivir. Es el arte en sí, una forma de vida. ¿Cuáles son para ti los referentes teóricos que los artistas plásticos tendrían que conocer? Pues aquí es importante llamar las técnicas. El buen dibujo, se habla un dicho, el que dibuja bien, pinta bien. Ese es uno. Y lo más importante en este caso es la composición también. Ves un cuadro y no es un cuadro nada más de que lo llenas, el bastidor de tanto por tanto, sino adentro hay una red. En el caso de nosotros hemos estudiado redes de perspectiva, análisis geométrico, de composiciones. Ahorita estamos estudiando lo del Fibonacci, toda la composición exacta del mundo mágico que existe. Entonces somos perfectos en el entorno del universo. Todas las cosas son perfectas, entonces hay que buscar esa perfección. Las técnicas de materiales, cómo las aplicas. Cada técnica tiene, una sola técnica tiene una diversidad de formas de aplicarla. Entonces conocerlas, aprenderlas y utilizarlas. Mucha gente no las conoce. Y se cree que una técnica es, si es óleo, se le llama óleo nada más y no hay más ahí. No, el óleo tiene una gran variedad de aplicaciones. Entonces es riquísimo aprenderla porque te permite cada quien sentir las sensaciones y sentimientos al aplicar la pincelada. Entonces el material te permite mezclarlo a las distancias, a como tú desees. Entonces falta eso y creo que ese es el llamado. Y permanecer más continuamente haciendo estos encuentros y capacitando, siempre la capacitando. Y otra de las cosas importantes es la lectura. Leer y apreciar otras áreas importantes del arte. En cuanto al muralismo, tú que has incursionado, nos quedan dos minutos ya nada más de programa. De manera muy breve, yo siento que le hace falta más trabajo al muralismo en Tabasco. No obstante que ya hay suficiente. Sin embargo, ¿cuál es tu valoración al respecto? En el muralismo no hay mucho. Realmente no hay investigio, no hay técnicas, no hay nada en ese sentido. Hablemos de Valeriano que llegó, luego Montuy, pero ellos no dieron clases realmente. Valeriano no logró una escuela. En nuestro caso tratamos de enseñar esas técnicas, pero es un mundo. El muralismo es como la consagración técnica de un artista. Es todas las técnicas juntas, pero aparte le agregas arquitectura, le agregas fotografía, le agregas composición, que eso no está en muchos en los cuadros. El muralismo son materiales también y no existe esa escuela. En México hay escuelas técnicas en lo que es la obra de Caballete, pero en el muralismo no lo hay. Casi es muy poco los maestros muralistas que dan clases. Porque normalmente es una especialización máxima de todas estas áreas. Y vaya que México a lo largo de la historia se destacó por el muralismo, ¿no? Se le reconoce el muralismo como una de las aportaciones más importantes en el arte a nivel mundial. En 1920, que lo crean Vasconcelos, Siqueiro, Jorosco y Diego Rivera. Es el movimiento más grande que hay y que es respetado a nivel mundial este movimiento. Muy bien, maestro Tomás Mejía, un placer haber estado aquí con usted. Esto es muy rápido, el tiempo es el principal enemigo en la televisión y en los medios de comunicación. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y no será la primera vez, sino faltarán muchas, muchas más por recibir al maestro Tomás Mejía. Gracias por estar con nosotros aquí en Trazos y Letras. Nos veremos el próximo martes en una nueva edición de este programa, la repetición de este programa el jueves a las 13.30 horas y el domingo a las 12.30. Muchas gracias, mi nombre es Hugo Angulo Fuentes. A sus órdenes. Gracias, mi nombre es Hugo Angulo Fuentes. Gracias, mi nombre es Hugo Angulo Fuentes.